Vamos a bailar el Arram Sam Sam Arram Sam Sam Sam, Ram Sam Sam Goli 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 Ram Sam Sam Arram Sam Sam, Arram Sam Sam Goli 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 Ram Sam Sam Yo me puse el sorlar Jordan en lo Pie Pa moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que la cama te da duro Chulo Chulo Te ve Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos las mechas me tienen que batillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Se trata en el medio hay que laburar En la c*** A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Cacita que está Tiene el pelo Tras, 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 tras Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Tras, 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 tras Me agarró por el cuello pa' que no me salga Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Y ya quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Andra Nos fumamos dos o tres Bailamos las RG Let's go A C-R-G Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el doogie Hacemos el wigiridi Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go Yo lo que c***o más cabrón tiene la gaya Ya no me sé su nombre Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Yo soy la guagua de papi Dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que soy una aventura Que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día y se quedó Oh, 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 oh Está muito quente aquí Yo to morrendo de calor Chata está pegando fogo Este es uno de amor Ay, ay, ay No sé, me está muy tocador Pa' que viene pa' acá Pa' acá Dan Bobby Reggaeton, mami Légale a la mezcla Y dale pa'l hotel Trae una amiga extra Ponte más fresca Como Carmen Electra Y yo Con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Chacanito 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 Gracias.